El Benidorm Fest 2023 desvela el de actuaciones en sus dos semifinales. Radio Televisión Española ha anunciado este miércoles el reparto de actuaciones de las semifinales del Benidorm Fest 2023. Al ampliar a 18 el número de participantes de esta edición, cada una de las dos galas preliminares contará con las actuaciones de nueve artistas, de los que solo cuatro pasarán a la final. Así hasta completar el grupo de ocho finalistas menos cuatro por semifinal que se jugarán el próximo sábado 4 de febrero ser el representante de España en la próxima edición de Eurovisión. A continuación repasamos la lista de participantes de cada semifinal, ordenados alfabéticamente a falta de conocer el orden concreto de actuaciones, que todavía se desconoce. Semifinal 1, martes 31 de enero, Agoney, Alice Bonner. Arit Zaren, Fusa Nocta, Megara, Meller, Saronne, Sofía Martín, Twin Melodies, Semifinal 2, jueves 2 de febrero, Alfred García. Blanca Paloma, FM, Famous, José Otero, Carmento, Rack Ripper, Siderland. Vico Televisión Española explica los criterios del reparto. La cadena pública ha comunicado este reparto en una rueda de prensa a la que ha asistido Ver Tele. Y en ella, la directora de Entretenimiento y Divulgación de Radio Televisión Española, vicepresidenta del Comité de Televisión de UER y es jefa de la Delegación Española en Eurovisión. Ana María Bordas, ha comentado el criterio que se ha seguido para esta división. Esto es un programa de televisión donde hemos de hacer el mejor show posible. Está pensado en función de no poner canciones similares juntas. También en función de la dificultad de las puestas en escena. Hay que ir muy rápido. Todas son muy bonitas, hay algunas muy complicadas de montar y desmontar. Lo que queremos es hacer buenos programas de televisión, que la gente disfrute. Que los artistas se sientan cómodos y que todo vaya lo mejor posible, ha comentado en primer lugar. Además, la directiva ha descartado ampliar el número de finalistas a pesar de haber ampliado el número de participantes.